Día de las Madres en México El origen de un merecido festejo Al paso del tiempo, honrar a la madre se ha convertido en más que un festejo, haciéndose ya una costumbre no solo en México, sino en todo el mundo. El reconocer, al menos un día al año, el trabajo duro y la dedicación de aquella persona tan especial que nos ha regalado el milagro de la vida. Pero, ¿cuál es el origen de esta celebración? A lo largo de la historia, el festejo a la madre pudiera tener varios orígenes. Uno de ellos se remonta a la antigua cultura griega, donde se le rendían honores a Rea, madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. De igual forma, los romanos llamaron a esta festividad Hilaria, al encomendar innumerables ofrendas el día 15 de marzo en el antiguo templo de Sibelius. Sin embargo, el Día de las Madres moderno atribuye sus primeros intentos a la activista neoyorquina Julia Ward Howey, quien en 1870 instituyera el Día de las Madres por la Paz, mismo que años más tarde se convertiría en una singular fecha, en la cual cada familia honraría debidamente a su madre. Años después, una joven llamada Anna Harvids, quien ante el dolor de perder a su madre en 1905, promovió esta celebración mediante una iniciativa, la cual fue aprobada por el Congreso Norteamericano en 1914, instituyéndose esta a partir de entonces el segundo domingo de mayo para la Unión Americana. En México, el periodista del diario Excelsior, Rafael Alduzín, el 13 de abril de 1922, hizo una extensa invitación a la población a proponer el día en el que habría de honrarse a la mamá mexicana. De esta manera, el 10 de mayo de 1922, durante el mandato del presidente Álvaro Obregón, se celebró por primera vez el Día de las Madres. Hoy día, esta celebración se lleva a cabo en más de 40 países, y aunque no en todos coinciden las fechas, queda muy claro el fervor, el cariño y respeto que tenemos los seres humanos por la persona que nos trajo con tanto amor a este mundo. En la actualidad, la madre representa de muchas formas la unión y el equilibrio familiar. El 10 de mayo, fecha de su celebración en México, intentamos homenajar a todas las madres que con dedicación, esfuerzo y alegría, a través del tiempo nos han dado lo mejor de su ser, e inclusive hasta su propia vida. No es nada fácil ser mamá, por ello, en este día y siempre... ¡Feliz Día de las Madres!